¡Presidente! ¡Ayúdenos a liberar nuestra universidad! ¡Presidente! ¡Ayúdenos a liberar la UDRAP! ¡Está secuestrada por Miguel Barbosa! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ayúdenos a liberar la Universidad de las Américas! ¡Está secuestrada por Miguel Barbosa, presidente! ¡Presidente! ¡Ayúdenos a liberar la Universidad de las Américas! ¡Está secuestrada por Miguel Barbosa, presidente! ¡Presidente! ¡Está secuestrada por Miguel Barbosa! Presidente, por favor, estoy en la ciudad de México, estatal que llevo 16 años, es el verde, el verde, el verde, el verde. Presidente, por favor, está secuestrada por Miguel Barbosa. Sí, este es mi folder, soy maestro de primaria, 16 años, ya quiero estar en mi estado. Sí, ve a la maestra Delfina Álvarez, de mi parte, secretaria de Educación, ella va a tener esto. Presidente, ayúdanos a liberar la UDLA, está secuestrada por Miguel Barbosa, Presidente. Por favor, llegamos 7 meses en...